Por ahí te pasa lo mismo. En casa hay un sofá, viste, que son de tus abuelos, que son del año del ñope, porque lo tenés por afecto y porque además era útil y práctico, pero claro, imaginate los tiempos y los años que tiene. Y nadie nunca se anima a cambiarlo porque es el sofá de los abuelos. Hasta que vimos el plan de recambio de colchones y sofás de Divino y nos copamos. ¿Sabés cómo es, no? Vos tenés que aprovechar esta oportunidad porque es así. Ellos te levantan el sofá en la parte del país que vivas, te lo toman y te dan 10.000 pesos a favor del sofá nuevo que vayas a comprar. Es fantástico. Y además en Divino por este tiempo están con el 18,03% de descuento en todos los productos. Es una locura. Sé como yo y aprovechar el plan de recambio de colchones y sofás en Divino en todas sus casas o llamando al 0800-3484. ¿Ya aprovechó el plan de Divino, Pablo González? Sí, por supuesto. Bien, bien. Uno más, uno más. Le damos la bienvenida al diputado de Frente Amplio. Gracias por estar aquí. Exedil. Y en esa calidad además tiene experiencia para aportar sobre estos convenios y este tipo de proyectos. Es verdad. Estábamos en la Junta Departamental cuando se firmó el convenio que impulsó el presidente de la Junta en ese momento, Miguel Velázquez. Y fue todo un tema. ¿Generó así las resistencias al principio que uno puede pensar? Generó dudas. Generó dudas. Y sí, inclusive me recordaba una conversación con mis colaboradores que cuando nos plantearon el tema le dije, bueno, a partir de ahora no pueden dejar nada de valor arriba de las mesas. Y uno me saltó diciendo, pero estás estigmatizando a este chiquilín. Sí, discriminador. Estoy haciendo eso mismo. Me encanta la honestidad con lo que lo hacen. Estoy haciendo eso mismo. Porque si llega a faltar algo, los culpables van a ser estos poderes gurises y no el que se los llevó. Entonces le digo, a partir de ahora tengo que ser más cuidadoso, pero para protegerlo, no para culparlo. Bueno, a ver, perdón, ¿no? Pensé que venía por otro lado. Pero si también tu frase venía por el lado de tu inseguridad, también es entendible. No quiere decir que sea correcto, pero es entendible. Yo creo que nosotros tenemos un doble discurso terrible y somos una sociedad sumamente hipócrita. Hablamos de que tenemos que reeducar, que tenemos que reinsertar y no estamos dispuestos a trabajar para eso. Entonces, la Junta Departamental de Montevideo tiene la responsabilidad de trabajar en eso. No es que estamos haciéndole un favor a nadie. No estamos trabajando para generar ninguna medalla. Estamos asumiendo la responsabilidad que tenemos como Estado de hacer lo que la sociedad quiere. Porque si decimos, tenemos que reinsertar, tenemos que reeducar, tenemos que ayudar a esa gente que se equivoca, o lo vamos a sancionar para toda la vida. Bueno, son gurises, se equivocaron. Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Los tenemos encerrados con el celular todo el día o le damos la posibilidad de tener un trabajo, de tener un ingreso? Por supuesto, pero ¿cuáles eran las dudas? Y muchos de esos gurises que fueron a la Junta Departamental, hoy están estudiando en la Liceo de la Ciudad Vieja. Entonces, ¿sirve? Porque no importa si el 100% lo podemos reinsertar. No, basta que haya dos que hayan logrado cambiar su vida. Pero a ver, las preguntas. ¿Por qué eran las dudas? Porque vamos a tratar de entender y ponernos un poco en la piel de lo que hoy pueden estar sintiendo en la Junta Departamental. Las dudas de los compañeros que trabajan dentro de la Junta Departamental, de los funcionarios, sobre todo los que eran los que van a convivir, eran qué tareas tenían para hacer, o sea, cómo era el tema de la selección, todas esas cosas, porque hace dos años y medio, todo esto que contaba el exdirector del CIRPA, estas cosas no se sabían. Entonces, se hizo una reunión y se explicó cómo funcionaba, es por orden del juez, o sea, el juez es el que habilita a que la persona se inserta en el programa, tiene permanentemente un contacto con la institución, hay un coordinador que permanentemente está en contacto con los responsables de esos jóvenes, porque tienen un responsable dentro de la estructura organizativa, como todos, y tiene una tarea, un uniforme, o sea, a mí me gustaría que ustedes vieran a esos jóvenes que yo voy a entrar con sus gorritas, sus championes, sus vaqueros, al otro día no se distinguían del resto. Ay, dale, contame, contame. Porque le dijeron el uniforme, sus zapatos, el uniforme, y esos jóvenes no se distinguían del resto del funcionario. Y vos sabías, por ejemplo, o te interesabas, porque ahí viene el morbo y la curiosidad humana, ¿qué delito había cometido? Era una... ¿Lo rumoreaban entre ustedes? La condición que se había planteado entre los trabajadores era de que para trabajar en la inserción no tenemos que estar hurgando en lo que pasó para llegar ahí, sino trabajando en generar la expectativa de superación y de inserción. Entonces, nadie nunca le presentó a ninguno por qué estaba ahí. Pará, 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 que me quieras saber más, que necesito hacer más cuentos. O sea que no les importaba o les importaba, pero se domesticaron. ¿Te daba lo mismo que estuvieras estar trabajando al lado de alguien que por ahí mató a alguien o con alguien que por ahí rapiñó o por alguien que no sé...? No, a ver, para mí que soy, que era edil y que estoy, me parece que tengo una responsabilidad con la inserción, yo creo que estoy cumpliendo una función. Y lo estoy hablando de un joven, de un adolescente que se había equivocado y que tenía una oportunidad de superarse. Y que esa oportunidad se la había ganado a él, nadie se la había dado. Porque estaba dentro de un lugar donde trabajar está mal visto, porque estaba mal visto. Sí, sí, eso que contaba, es increíble. Sos el traidor de la causa. Claro, ir a trabajar. O sea, y donde, hay una cuestión, por ejemplo, los gurises llevaban una camioneta que como había problemas logísticos, a veces los traía antes, ¿no? Y los gurises querían entrar a trabajar antes de su horario. Y los jefes le decían, no. ¿Y qué hacían? ¿Y en la espera qué hacían? No, y ¿sabés lo que hacían? Se sentaban en una vereda que hay enfrente, en un murito que había enfrente, a tomar el sol. ¿Solos o había acompañantes? Solos. ¿Nadie los custodiaba? Solos. Pero ellos querían entrar a trabajar antes. O sea, el hecho de trabajar, de generar, bueno, los que trabajaron en biblioteca, por ejemplo, son dos personas que, la verdad, a mí me dieron vuelta la cabeza porque nunca había estado dentro de una biblioteca. Entonces, me parece que esas cosas, muchas veces eso no es noticia, porque no rompieron nada dentro de la biblioteca, porque no patearon a nadie, porque no robaron nada. Entonces, si eso hubiesen roto algo dentro de la biblioteca, estarían filmados y estarían viéndose por todos los canales. Pero esos judíos no hicieron nada de eso. Entonces, no vende eso. No genera el morbo ese que tenemos por querer ver cuando rompen una tapa, ¿entendés? Y no se insertaron dentro de una biblioteca. No, no es noticia. No es noticia. Pero traje esta carpetita, que tiene la tapa de 30 años, más democracia, porque de esto, de último se trata de esto, ¿no? Generar más democracia. Donde la Junta Departamental, porque tampoco nadie se enteró. Que el 5 de octubre de este año, en la resolución 12482, declara que las expresiones periodísticas de un medio de prensa capitalino, con fecha 5 de octubre del 2015, no reflejan la voluntad de este cuerpo. Y en los considerando, me gustaría que después se los dejo, detallan todo lo que el sindicato opina, lo que los ediles opinan, lo que se ha generado dentro de la institución por parte de estas colaboraciones, en esta práctica laboral que intenta aportar, que no es la solución, porque no son todos los que pueden ir allí, pero intenta aportar. Intenta aportar no haciéndole un favor a nadie, sino asumiendo la responsabilidad que tenemos, nuestra cuota parte de responsabilidad. Bien, la pregunta es, cuando uno escucha a José Luis Hernández, de la Junta de Canelones, uno escucha que lo que tal vez están necesitando es más certezas del operativo o de la implementación, que tal vez ustedes en su momento tuvieron. No lo sé, pregunto. Las dudas que tú me planteabas con tanta honestidad que tuvieron, y que después, bueno, porque para algo, el ser humano se ha llamado a superarse, a domesticarse en sus mezquindades, ese es el llamado. Hubo una reunión en la Junta Departamental de Canelones, antes que se firmara este convenio, donde participaron 50 personas de la Junta Departamental de Canelones, donde participaron dos integrantes del sindicato de la Junta Departamental de Montevideo, el presidente cuando se firmó este convenio, que le di Miguel Velázquez y Carlos Sotero, el secretario general de la Junta, donde fueron a comentar y a explicar cómo fue la experiencia de ellos de dos años y medio. Entonces, también está la información, está la oportunidad para informarte, está tu responsabilidad de ir o no a informarte. O utilizar un tema que puede ser mediático para hacer un poco de prensa y salir 5 minutos en la tele pataleando. Pero hay un punto en concreto, que no tengan custodia, porque eso lo dijo la propia Falco, Fulco. No van a tener custodia. Pero no es responsabilidad de los ediles de Canelones, ni de mí, ni de ninguno de nosotros, opinar sobre eso. Para eso existe la justicia, que es la responsable, cuando toma la medida, de decir si tiene que tener o no custodia. A mí me hace acordar a un poema de Benedetti que se llama Las viejitas que escuchan Radio Carve. Porque nosotros no podemos generar las políticas de control y de inserción social a partir de la opinión que tenga una señora o que tenga un señor. Para eso existen instituciones, existe una organización del Estado que es la que se encarga y la que se hace responsable. Estamos de acuerdo, pero no es atendible el reclamo de ciertas garantías de los funcionarios de un lugar como la Junta de Canel. Otra cosa es una empresa privada, esto es público. Entonces, bueno, a ver, no es entendible, bueno, las garantías... Las garantías las da el sistema. Cuando un señor juez sentencia de que este señor puede ir y realizar una tarea sin custodia, está dando las garantías del sistema. No se olviden, bueno, a ver, las garantías del sistema. ¿Cuántos fugados hubo de hospitales hace poquito? ¿Cuáles son las garantías tan reales del sistema? No sé, lo pongo a debatir. Pero si se fuga, a ver, pero vamos... Yo tendría la pregunta, si se fuga, si se fuga, vamos al caso que se fuga. ¿Qué preferimos? Porque también, vamos al caso, ¿qué preferimos? Darle la oportunidad de la reinserción, de instalarse dentro de un ámbito donde el chiquilín pueda salir de ahí con una experiencia laboral y teniendo el valor de que el trabajo te ayude a organizarte y te ayude a superarte. O tener la custodia permanente de 1-22, porque no tenemos uno para cada uno. Pero por 2-22, la experiencia era a través de delegados de los sindicatos, por ejemplo, en la Junta de Montevideo. Está bien, pero eso lo da el sistema... Uno, a ver, para ser más gráfico, yo no sé si no van a estar cuidados. Entonces, el sistema que le da la posibilidad de trabajar, yo no sé si no le otorga también la vigilancia que tiene que tener. Bueno, no es lo que decía Fulco. Entonces, yo lo que voy a decir, no tiene por qué explicitarlo Fulco. Fulco es la responsable. O sea, los que están al cargo de controlar esas situaciones son los responsables. Y las medidas que ellos tomen, yo tengo plena confianza, porque creo en el sistema y porque creo en la democracia, porque creo en nuestro Estado de Derecho, es que están veladas esas garantías. Está igual que se puede creer en una y no en otra, ¿no? ¿Cómo? Se puede creer en la democracia y no tenés por qué creer 100% en el funcionamiento de un sistema. Digo, no son incompatibles, ¿no? No, 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 varias veces. A ver, ¿qué opinan? Pero son valores republicanos, por eso lo defienden. ¿Qué opinan? El sistema que haya fracasado varias veces, porque nos estamos olvidando, creo que de los familiares de las víctimas. Digo, estos muchachos que terminaron allí, no terminaron allí por casualidad. Ah, terminaron allí por un problema con la ley y hay gente que terminó damnificada. Esa gente que terminó damnificada puede no sentirse tan tranquila que ese chico salga solo y no tiene por qué confiar en un sistema que ya le falló. Pero no, a ver, no, pero no mezclemos, porque la familia de la víctima no es quien va a recibir al chico para trabajar. No mezclemos. Y los trabajadores fueron contratados para hacer una función. Y ahora le están agregando una función anexa que es hacerle de maestro al que le traigan. A cualquier persona nueva que traigas le van a tener que enseñar la tarea. Pero no a uno de estos, no veo por qué. ¿Cómo a uno de estos? Sí, es a uno de estos. Bueno. Yo tengo que señalar el eje, si me permitís, Victoria. A mí se me prendió una señal de alarma en una declaración del exdirector en el bloque anterior. Un comentario sobre el que quería consultarte, Villaverde, que es un chico que no se sintió bien trabajando en un supermercado y renunció, le conseguimos otro trabajo. Y entonces ahí yo veo inequidad, porque digo, pucha, si mi hijo entra de reponedora en un supermercado y porque lo maltratan o lo que sea, renuncia, tiene que salir a buscar trabajo desesperadamente. Si un chico con el padrinazgo del CIRPA toma esa decisión, entonces tiene otro destino automáticamente. Ahí yo veo inequidad, veo que hay como un paternalismo. Pero no nos podemos olvidar de una inequidad originaria, que es la que lleva al delito también, por favor. Veo un paternalismo del CIRPA cuando de lo que se trata para la reinserción laboral es que los chicos vivan la realidad laboral y que la realidad laboral pasa porque tengas un horario muy complicado, porque tengas algún jefe que te trate mal o que no te guste. ¿Me explico? Ahí yo veo una cierta inequidad que me gustaría... Bien, Villaverde lo contesta, ¿puede ser después de la pausa? Bueno. Bien, perdón, lo dije con la voz, pero son órdenes. Pausa y ya venimos.